Hola, hola, bienvenidos de nuevo todos al canal. Vamos a estar hoy compartiendo nuevas fragancias que se incorporan en la lista, en la colección de perfumes, bueno, ya de este año 2017. Yo ya creo que no se van a incluir ya otras más, hasta aquí he llegado este año comprando perfumes, ya me voy a controlar, ya tengo suficientes, eso siempre decimos, pero en la práctica es otra cosa. Bueno, las amantes de los perfumes saben a lo que me refiero, vamos a comenzar de inmediato a desglosarlos. Hoy, aparte de describirles estas fragancias que para mí, en su mayoría, son nuevas, se incorporan a la colección, otras las voy a sacar porque son mis favoritas de ahora, de verano, pero voy a describirlas con una o dos palabras para que ustedes tengan también una idea, porque a veces simplemente no basta con decir, ¡ah! que la nota corazón es flor del naranjo, sándalo, jazmín, hay gente que no tiene idea, yo me incluyo, a veces yo, sándalo, no recuerdo qué es eso, sándalo, hay que oler, hay que saber, entonces voy a definir también los perfumes, estas fragancias las voy a definir con dos palabras, a qué realmente huelen, qué me inspiran cada vez que las olfateo. En fin, que vamos a comenzar, que están en Alemania, estas brumas salieron recientemente y son veganas, y cuestan $3.95, están en el DM, están en Rosman, en butni.de, bueno, aparecen. Quiero decirles que yo me decanté por estas dos, primero la de coco y luego la de fizzy berry, esto es un aroma tan frutal, si te gustan los aromas rojos, así, bien tipo frambuesa, berry, ¿cómo se llama esta fruta? Arándano rojo, que está bueno. En realidad, son dos en uno, son sprays desodorantes, o sea, te lo puedes poner debajo de las axilas, o sea, debajo de los brazos, en las axilas, que tengo, ese es el calor que me tiene un poquito así como mareada, discúlpenme, señores, vamos a comenzar ya, de lleno. Son, ¿cuántos mililitros? 150 mililitros de producto, 12 meses de vida útil, y esto, ya saben, es a precio de droguería, son brumas, pero lo que más me sorprende es que este aroma permanece todo el día. Entonces, nada, vamos a continuar con un aroma, también es una bruma, y es de la marca, de la marca que ha lanzado de belleza, ¿no? Zoela. Zoela, yo creo que es una youtuber. A decir verdad, yo nunca he seguido a Zoela, pero ella lanzó unos cuantos productos, aquí salieron en Rossman, y yo pasé y dije, wow, cuántas cosas bonitas. Me compré este estuche de maquillaje, otro para la cartera, para el bolso más pequeño, y salí con este producto, que es una bruma. Esto huele al Pink Sugar, de Cotolina. Cotolina, ¿qué se llama? No me acuerdo, yo lo tengo ahí, el Pink Sugar, pero casi no lo uso, porque es muy, muy fuerte, me lo regalaron. Pero este, sí lo compré, porque es un aroma similar, pero un poquito más suave, se desvanece, entonces sí que es más tolerable, pero es dulce, dulce, dulce. Esto huele como cuando tú te pasas por un stand de estos navideños, que están ahí tostando almendras dulces, que están con un almíbar, esto que lo otro, a eso huele. Es una nota muy acaramelada de inicio. O sea, su nota corazón, yo diría que es caramelo, vainilla y un poquito quizás de almendra. Me voy a atrever a decir esto, porque yo no lo he buscado en internet, en ninguna parte. Este es el packaging, se llama, porque estoy hablando como una cotorra, pero no digo el nombre, Sweet Inspirations. Sweet Inspirations, como digo, una bruma corporal, no recuerdo el precio, pero creo que está por debajo de 10, bien pesado. Bueno, hablando de brumas así como para salir del baño, todavía yo sigo para, después de la ducha, siempre, siempre. Miren por dónde lo llevo. Ya lo tengo bajitico. Este es el Blooming Bouquet, Blooming, Blooming Bouquet de Dior. Y este aroma es eso mismo, lo que encierra su nombre, Blooming Bouquet. Es un bouquet de rosas, de flores, y es muy, muy suave. Este es el Ode Toilette, por supuesto. Esto no es nada dulce, a las que saben que me gustan los aromas dulces. Esta es una excepción dentro de mi colección, porque es muy floral. Floral blanco. Esto es simplemente como que tú te lances en un así, en un jardín de rosas, y nada, te contagia con ese aroma. Muy fresquito. Bueno, lo he mencionado en otros videos, así que paso. También, de Benefit, tengo aquí el Always in the Mood Miss Gina. Esto es un Ode Toilette, también muy veraniego. Es 100% cítrico. Es un aroma muy, muy afrutado. No tiene nada, nada floral. Así que si te vas por ese lado, te puedes inclinar hacia esta fragancia de Benefit. No es tan costosa. Realmente, yo la compré en una oferta y no me he arrepentido. La uso y me gusta mucho para los días que están fresquitos. Es un aroma algo pesado, debo decir. Bueno, continuando, vamos a pasar a este que me parece un aroma muy veraniego, pero a la vez es algo profundo. Es fuerte. Es más, yo diría que afrutado que floral. Aunque contiene notas de sándalo y también de almiscle blanco. Bueno, no estoy diciendo nada para mucha gente. ¿De qué me estás hablando? Bueno, es una nota bastante frutal, yo diría, la que le sale. Cuando tú lo hueles, te huele a mandarina, te huele así como a sorbete de frambuesa. Es un aroma muy dulzón. Yo no lo recomiendo para todo el mundo. Te voy a incitar, te voy a animar a que te pases por la perfumería. Lo huelas, o pidas una muestra, porque es un aroma que puede tener doble filo. Para algunos puede ser súper, súper dulce, veraniego. Y para otros puede ser un aroma bastante fuerte que te cause incluso algún, uno que otro dolor de cabeza. Entonces, hay que verlo. El packaging es este. Hago de Sol de Escada. Se llama. Yo lo compré, gracias a Dios, lo compré en pequeño. Cuando yo no he probado un perfume anteriormente. Aunque me mate el aroma, siempre en la tienda lo pruebo. Ok, me gustó. Sí, yo sé que lo puedo tolerar, pero no me compro nunca el frasco grande. Ni que esté a mitad de precio. ¿Por qué? Porque uno no sabe después. Ay, que me mira, que me cansa este perfume. Me ha pasado antes y por eso, mire, me tomé el de, creo que estos son 40 mililitros. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, es muy veraniego. Vamos a continuar con el siguiente. Es un aroma de droguería aquí en Alemania. Es muy baratito y a mí me encantó porque es rojo. Ya lo mencioné antes, estuvo en mis favoritos. Este es el packaging Oatwist Lovely Notes. Y yo creo que fue creado con una gurú de belleza, de Beauty To Go. Me parece que se llama. Bueno, a mí realmente no me atrajo por eso, sino más bien por el aroma. El packaging es muy bonito. Se parece mucho al de Lolita Lempica, al rojo que yo he sacado anteriormente, que se me rompió, por cierto. Y lo tengo por ahí en un trabalo. Pero este es igualito, igualito a ese. Es un aroma con mucho, mucho tono rojo. Fresa, frambuesa, yo diría. Arándanos rojo. Y es totalmente frutal. Aquí no se siente, para nada, para nada se siente un aroma floral. Esto es pura fruta y me encanta el packaging. Está muy práctico, es pequeño, se puede llevar en el bolso perfectamente. Y solamente tienes que enroscar, aplicas y luego enroscas de nuevo. Este de Cavalli, el Roberto Cavalli. Pueden ver aquí el packaging. Excepcional, ¿verdad? Muy bello. Esto parece de reina, ¿no? De ensueño, ¿verdad? Este packaging. Pero es un aroma meramente, una fragancia oriental. Es muy particular. Esto contiene flor de naranjo. También algo que se conoce como benjui, haba tonka y vainilla. Pero la vainilla está muy de fondo. Esto me huele a mí más a flor. Es más floral que dulce acaramelado, quiero decir. O sea, es un aroma muy sensual, como digo. Es oriental y el packaging es de morirse de amor. No es un perfume que yo elegiría personalmente. Esto fue un regalo. Y claro, a mí me agradó el aroma. Y a mi hija también le encanta. Pero son cosas que, señores, cuestión de suerte. Porque a mí más me atraen los aromas dulzones, más por el lado mezclado, ¿no? Entre floral, frutal. Bueno, el siguiente es el Poisson Girl. Y lo voy a sacar porque este aroma se incorporó a mi colección no hace mucho tiempo. Yo creo que no lo he sacado en otro video. De todas maneras, es un aroma bastante dulzón. Es fuerte. Es de los que marcan también tu presencia. Llegó fulana, la del Dior Poisson o Poisson Girl. Es muy, muy sensual también este aroma. Es appealing, no es atractivo. Es dulce. Esto tiene caramelo de fondo, tiene vainilla, pero también contiene unas notas florales. Miren qué packaging. Sus notas de salida son naranja, amarga, limón. Un notas corazón de gras, neroli o neroli, rosa de damasco y flor de azahar del naranjo. Y contiene también haba, tonka, vainilla, cachemira, heliotropo y caramelo. Oigan esto. Es una mezcla, es un contogo. Bueno, chicas, miren. Este tipo de fragancia yo no lo recomiendo para todo el mundo porque tiene que estar habituada a usar perfume. O sea, una fragancia que permanezca todo el día. De eso se trata el Poisson Girl. Es muy buen perfume, pero yo lo dejaría para otoño-invierno porque la verdad es que es pesadito. Esta fragancia me atrajo porque no es, no es frutal. A mí esto no me huele tanto a fruta. Es una mezcla bastante exótica. Es como cuando tú te bañas y te empolvas, te pones talco. Estoy hablando de cuando yo visitaba la casa de mi abuela, que ella tenía muchos talcos y olían tan rico. Entonces, ella tenía también colonias y yo me ponía a inventar, a explorar y a mezclar cosas. Y esto me huele a eso, como a limpio. Cuando pones así tu huevo de cama recién lavado, limpio, a eso es que huele esto. Y por aquí tengo las notas. Este es el Burberry. Miren qué packaging. Este packaging es de Modirse. Se llama Body. Y las notas son realmente, miren, déjenme decirles que esto no es nuevo. Esto se lanzó en el 2011. Las notas son iris, rosa, sándalo, madera de cachemira, almizcle, ámbar y vainilla. Es un perfume que yo diría no es para todo el mundo. Pruébalo primero porque si te gustan los perfumes muy dulces, este no es para ti. Es un perfume, yo diría, como que se siente mucho el talco. Se siente mucho la nota floral en él. Pero es muy agradable. Es agradable porque después de todo, sus notas de fondo, en sus notas de fondo se encuentra la vainilla. Otro perfume que ya estamos terminando. Nos quedan dos. Este perfume es de Donna Karam y es rojo, completamente rojo. Y de eso se trata. Pero es diferente. Ay, tú me vas a decir, Karina, pero tú estás todo por rojo, rojo, rojo. ¿Qué te pasa? Bueno, es que cuando yo olí esta fragancia dije, es roja, pero es diferente. Es lo mismo, pero diferente. Aquí pueden ver el packaging. Las notas son casi a limón, lima, hasta manzana. Aquí hay rosa, violeta, flor de azahar, vainilla y mirra. Oigan esto. A mí, de primera impresión, yo hubiera dicho, es un perfume rojo. Me huele así como tan frutal, como así como a frambuesa quizás. Pero, curiosamente, no contiene frambuesa. Aquí lo que hay es limón, vallas rojas. Ah, bueno, por eso me huele a rojo. Regaliz y manzana. Es raro. A mí me encantan este tipo de fragancias. Es diferente. Ustedes pueden ver que en el packaging puede parecerse incluso también al suite de Lolita Lempica. Me recuerda un poquito, pero no. Es diferente. Mi esposo diría, es lo mismo. Yo digo, es lo mismo, pero diferente. Porque es una fragancia distinta a la que tengo. Ninguna otra es como esta. O sea, no se parece. Yo puedo buscar quizás clones dentro de mi fragancia, de verdad. Pero este no tiene. No tiene y por eso lo recomiendo. El último ya es este de Versace y es el Eros para mujer. Lo compré eau de toilette. Para mí eau de toilette es suficiente. Es un perfume, o sea, es una fragancia cítrica. Es bastante cítrica. Lo primero que te da aquí es un aroma como a limón, mandarina. Pero esto contiene también frambuesa, debo decirles. Entonces, es al final, estuve leyendo sus notas de fondo. Es algo amaderado, pero a mí, para mí esto es beberte una limonada con hielito, disfrutar. Ay, así como tumbada en una piscina, en una playa. Es muy fresco. Es muy veraniego este aroma. Y lo único que he visto en las críticas es que el aroma se desvanece fácilmente. Pues yo prefiero que se me desvanezca en este caso porque es bastante notoria, ¿no? La fragancia. Y es fresca. Yo creo que tengo como dos ahora mismo aplicados, dos perfumes. Así que ya ustedes saben que este cuarto está explotando. Pero este es el packaging. Es súper bonito. Como pueden ver, yo me compré el pequeño porque a mí no me gusta, como digo, apasionarme con las fragancias. Además de que, claro, te ahorras un buen dinero. A veces te ponen el grandote. Ah, ese es el que está en especial. Te tienes que llevar el grande. Yo no caigo en eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo voy a usar. Me voy a hastear de un perfume. A alguien en mi casa no le va a gustar o lo que sea. No sé. Pero hay que pensar un poquito también en el ahorro. Y este perfume, la verdad, esta fragancia, mejor dicho, porque este es Eau de Toilette, es muy fresca. También me la pondría para después de baño. Y es de todas las más recientes. O sea, la más reciente. Es la que menos me he puesto. Es lo que quiero decir. Lo recomiendo muchísimo si te gustan los aromas cítricos. Como digo, tiene muy de fondo notas amaderadas. Tiene también patchouli almizcle. Pero son notas muy de fondo. De corazón. O sea, las notas de salida son limón, siciliano, mandarina, grosella blanca. Esto huele a descanso, relax. Es para mí una aromaterapia. Este Eau de Toilette que tengo aquí, agua de baño, como quieran llamarle. Y nada. La definición de este perfume es, para mí, polvos talcos con aroma, ¿no? Es como fresco y limpio. Este, para mí, definiéndolo en pocas palabras, es un aroma fresco, vacacional, playero. Pero, no sé, me invita como a tumbarme en un chelón, en la arena. Chelón. Vacaciones, descanso, relajación. Frutal. Exótico. Frutal exótico sería este para mí. Este no tengo ni que olerlo. Este es un aroma rojo, fresa, frambuesa. Oriental. Elegante, sofisticado. Caña de azúcar. No sé por qué esto me invita a un olor como ron. Caña de azúcar. Pero también es dulce. Es... Muy bien. ¡Mi favorito! No, no lo describí porque ya ustedes lo conocen. Este es el Prada Candy Kiss. Este es el primer perfume en la vida que me compro con 90 mililitros. ¿90? 80. 80 mililitros es el perfume más grande que yo he comprado en la vida. No lo dejo de usar. Y este lo que me invita es a... También es limpio. Un aroma como limpio, fresco. Un aroma a bebé, pero también como exótico. ¡Excelente! ¡Puro caramelo! Esto, me dicen, definelo. Esto es puro caramelo. Es dulce. Inspira el día de tu boda. O el día que se casa alguien y le están preparando el ramillete, el ramo de flores. Entonces, a esto debería oler, a esto. Esto. Esto es verano. Para mí, verano, playa, piscina, playa. Verano, verano, cítrico, limonada, fresco, verano. Así que te da como una brisa del mar, fresca. Y tú estás bebiendo tu un coctel, esto. Coctel. Coctel. Coco trópico. Y esto es berry. Esto es el bosque. Frutas del bosque. Muy frescos. Y aquí concluimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.